... Estamos aquí en Campeche, grabando las entradas de lo que la vida me robó. Con un poquito de calor, por no decir mucho. Va a suceder una desgracia. No vamos a permitir que se enfrente. Estamos en el centro de Campeche, rodeados de gente, pareciera que estamos solos, pero tenemos mucha gente al lado. Bueno, mi personaje es Alejandro Almonte, que está perdidamente enamorado de Montserrat. Tiempo. Solo te pido tiempo. Bienvenidos, yo soy Angelique Boyer, interpreto el personaje de Montserrat. Soy muy afortunada porque es un gran, gran personaje. En cuestión al carácter creo que sí me parece. Cuando está histérica, obviamente, nada más cierto. Pero mi mala suerte, al único al que he querido, es a ti. Tenemos aquí a uno de los protagonistas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis Roberto. ¿A qué se dedica usted, Héctor? Es un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón. Esta es una historia distinta. Es una historia en donde la pasión, la traición, son parte fundamental de la historia. El tal José Luis tiene que desaparecer. Mamita, déjamelo. Está bien, déjamelo a mí, está por favor. Estamos de vuelta ya aquí con ustedes y nos encontramos con, ¿tú cómo te llamas? Sebastián Rulli. Sebastián Rulli, ¿cuánto has cambiado? Siempre he tratado de ser justo y firme en las decisiones que toman mis hijos. Estamos de vuelta en este programa tan especial. ¿Va de nuevo? De nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Un beso y un abrazo. Por esa power. Ranger. ¡Vámonos!